¿Cómo acceder a la plataforma virtual? Recuerda que podrás acceder a la plataforma del congreso a través del link que será enviado tu correo. Haz clic sobre el link. Se abrirá el landing. En esta página, ingresa tu correo que registraste al momento de inscribirte. Automáticamente, ingresarás al lobby donde verás un video de bienvenida y todo el entorno virtual de la plataforma del congreso. En la parte inferior encontrarás la barra de herramientas con los principales ambientes de navegación. Además, podrás trasladarte a diferentes ambientes haciendo clic en las señalizaciones. Contarás con soporte técnico ante posibles dificultades. Accede a los cursos pre-congreso y haz clic en el curso en el cual estás inscrito. Las conferencias podrán ser visualizadas en el auditorio principal. Reuniones institucionales de las redes de ASPEFAN, a las que se podrá acceder por invitación. Estands de exposiciones con la información de las universidades y empresas que participan en el evento. En cada stand encontrarás información importante como videos de presentación, brochures y documentos. Los que podrás guardar en tu maletín y dar una calificación. También podrás iniciar el chat con una persona asignada del stand, para resolver tus dudas y consultas. Exposición de libros, donde encontrarás la presentación e información de contacto de cada autor. Trabajos científicos, con la información del póster científico y video de exposición. Y finalmente, iniciativas institucionales, con la información de las actividades que realiza ASPEFAN. También podrás conocer las marcas y empresas que participan haciendo clic en el logo, que se encuentran en los diferentes ambientes. Al hacer clic, te dirigirás al stand de cada empresa que participa. No te pierdas el evento más importante de la educación médica en el Perú. Para más información e inscripciones, visita la página web.